Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha a Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Inicia la vacunación universal de mayores de 18 años en cinco estados. La evidencia que tenemos de todos los días sobre el perfil actual de la epidemia. Con el permiso del presidente me paso. La idea es la misma que hemos estado comentando en las últimas tres semanas y que ya anticipábamos con el cambio de perfil demográfico y epidemiológico consecuencia de la vacunación. Pero vemos que todavía en la narrativa pública sigue ausente esta idea relativamente básica de que aunque ciertamente tenemos un tercer repunte, una tercera ola en este momento en México, y que inició en la primera semana de junio. En otras naciones van en la cuarta o la quinta ola. Hay varias naciones europeas, por ejemplo, que en este momento están con intensidades epidémicas semejantes. Estados Unidos mismo está en su cuarta ola epidémica, más o menos al mismo ritmo que México, aunque con un poco mayor de intensidad de transmisión. Sin embargo, en los países que hemos tenido oportunidad de tener acceso amplio a las vacunas y que hemos aprovechado esa oportunidad y que hemos ya logrado coberturas de vacunación sustanciales, en México tenemos ya 48% de la población adulta vacunada, eso nos permite tener un cambio importante en cómo se presenta la epidemia. ¿Cuál es el cambio fundamental? Aun cuando se presentan nuevos casos y aun cuando hay propagación del virus en el territorio, hay contagios, pero la probabilidad de que las personas enfermas terminen graves o terminen necesitando hospitalización o aun peor, que fallezcan, se ha reducido muy sustancialmente. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.